¡Aquí es la física! ¡Aquí es la física! ¡Ven a tu amor! ¡No te parece ser física! ¡Aquí es la física! ¡Aquí es la física! ¡No quieres jugar con vosotros! ¡No te parece ser física! ¡No te parece ser física! ¡Aquí es la música en vivo para todos ustedes! Vamos a seguir con más y recuerda que si alguna persona quiere algún temita, pídalo! Y si lo tengamos con muchísimo gusto se lo tendremos con gracio compañito. ¡Ade, vamos a seguir con más! shouting også pot 이런 j immersion Gracias amigo, claro que sí, para todas las gracias, muchísimos gustos. Un poquito de la cordialidad. Adelante, este video es un perteneo clásico para todos ustedes. ¡Coparradio! Hoy os enseñamos una vez más, para pistear camarita y para acercar a la cara de los policías, más o menos. Así. ¡Coparradio! Gracias. ¡Coparradio! Un poquito más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... 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